Miren, yo entiendo que el fanatismo político, pues es un cáncer en todo el mundo en general. El hecho de, no, es que yo voté por este político y lo tengo que defender a muerte, porque sus errores son mis errores, y... No, amigo mío, si tú un día votas un político y al final terminas siendo un hijo de puta y te equivocaste, ¡ni modo! Son políticos, literalmente se dedican a engañar a la gente. Gastan millones de dólares en intelectuales para engañar a la gente. Saben perfectamente lo que le gusta escuchar a la persona común. Saben perfectamente lo que le gusta escuchar al científico. Saben perfectamente lo que le gusta escuchar al barrendero. Y te venden, te venden esa historia, le venden biblias al mismo demonio. Ese es el trabajo de un buen político. Y la puerta como político ha sido realmente bueno, porque le ha vendido a todos una serie de historias y una serie de trampillas y mecanismos raros, y la gente está feliz. En cualquier otro lugar del mundo lo querrían linchar, y aquí se lo aplauden todos los días. Y miren, miren que esta persona ha estado dos días intentando decirme por qué la gestión actual de la puerta es buena. Y como ya se desesperó, como ya se desesperó, ya me pone, Sigue manipulando y difamando. Tú eres un ser de luz y sabiduría que solo tiene la verdad absoluta. Un poco rastrero por manipular y mentir. Me dice manipular y mentir cuando no ha podido demostrarme ni un solo dato. En dos días, dos días spameando en el canal, no ha podido demostrar ni un solo dato. Que sea real o comprobable. El último, la última mentira que se aventó, es esta. Otro dato bueno y fresquito. Eduard Romeu, el presupuesto para esta temporada contempla 859 millones de euros en ingresos y 832 en gastos. Lo que conlleva beneficio de 11 millones después de impuestos. No sé si te cayó el internet o algo. Y me lo vuelve a repetir. No sé si te cayó el internet. A ver, no le contesté porque ya llevaba yo casi cuatro horas respondiéndole. Y obviamente una persona que sí tiene trabajo. Una persona que sí tiene una vida. Pues no puede estar todo el día contestando en internet. Pero ahora que me di el tiempo de volver a revisar qué nueva estupidez me había puesto. Y ya que me soltó la notificación. Pues le dejé la respuesta. Le recuerdo. Y es que esto es chistosísimo. Y por eso saqué aquí las capturas. Por eso dejé aquí esta captura. El Barcelona cuando estaban con el tema de Negreira. Cuando estaba todo este asunto del caso Negreira. La Porta para utilizar una cortina de humo. Soltó el dato de que el Barça iba a ganar muchísimo, muchísimo dinero. Porque los fans habían comprado. Y porque la explotación de marca había sido muy buena. Y bueno, pues básicamente La Porta dijo. Nos gastamos 1.165 millones de euros para explotar la marca. Pero vamos a ganar 1.259. O sea que aquí hay ganancia, ¿no? Aquí, 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 aquí. Hay ganancia como de 100 millones de euros. Punto. 100 millones son mejor que estos 11 que nos pone acá. ¿Cuál fue el problema? Esta noticia sale. La Porta presumiendo que había ganado un montón de millones. Y después en la asamblea de socios que se hizo como una semana después. Nos dicen. Ay, perdón, me equivoqué. Si nos gastamos, eh... Si nos gastamos 1.125 millones. Que tampoco coincide con los 1.165. O sea que La Porta directamente, quién sabe de dónde puta se sacó. Eh, los datos que presentó originalmente a los socios. Pero al final solo se ganaron 800. 795. ¿Y esto qué significa? Que en lugar de ganar 100, terminaste perdiendo 800, 900, 1000, 1100. Terminaste perdiendo 300 millones de euros. Ojo, estamos hablando de presupuestos que La Porta calculó teniendo todos los datos del club. Siendo presidente del club. En una semana se dio cuenta de que no ganó 100 millones. Que perdió 300. En una semana se dio cuenta. ¿Y me estás diciendo que el presupuesto dentro de un año lo va a cumplir? ¿No pudo cumplir el presupuesto de una semana a otra? ¿Y lo va a cumplir de un año a otro? ¿Cómo? Claro, y yo por eso ponía aquí, este... Riendome. Y si yo presupuesto ganar un millón de dólares en una aplicación fraudulenta. ¿También puedo fingir que soy rico? O sea, yo también puedo decir el próximo año voy a ganar mil millones. Y echarme a dormir porque ya presupuesté que voy a ganar mil millones. El Barcelona lleva desde Bartomeu. Desde finales de Bartomeu. Inicios de la pandemia 2020. Hasta ahorita. Facturando cero euros. Facturando negativos. ¿Por qué? Por los intereses. Intereses que principalmente dejó Bartomeu. Pero a fin de cuentas intereses. Y... Miren. Hay varias cuestiones en las que tú no eres culpable pero sí responsable. ¿La porta acaso es culpable de la deuda que dejó Bartomeu? Bueno, en parte sí porque pues obviamente en su primera gestión dejó deuda. Pero no dejó una deuda de este tamaño. No, no, no dejó esa cantidad de deuda. Entonces, ¿la porta es responsable de la deuda que dejó Bartomeu? Podríamos decir que no. De hecho, en todo caso Bartomeu es culpable completamente de esa deuda millonaria. De que calcularon mal, de que estaban malgastando un montón de dinero. Y que al final les cayó la pandemia y se les hizo un boquete económico de aquellos. Se les hizo un boquete económico muy difícil de tapar. Eso es culpa de Bartomeu. Que las empresas no quieren pagar el dinero. Las empresas fantasma como Socios.com. Que no han pagado. Que no han pagado la compra que hicieron al FC Barcelona. Eso tampoco es culpa de John Laporta. Es decir, Laporta no puede usar la varita mágica y decir, págame, págame. Pues no, no tiene ningún poder y ninguna autoridad porque no es nadie en el mundo. En el mundo de las altas finanzas, claro está. No es nadie. Pero, pero tampoco puede ir con Goldman Sachs y oigan ya no me cobren intereses. Pues no, no puede. Es un don nadie. Entonces, eso no es culpa de Laporta. Pero sí es responsabilidad de Laporta y su directiva. La cosa está jodida, sí. ¿Quién carajos le dijo, oye, ven y sé presidente ahora que las cosas están mal? Nadie. Nadie se lo dijo. Él solito fue, se paró, postuló su candidatura y ganó. Si ahora está metido en una bronca, es porque él quiso, él pudo no haber vuelto nunca y quedar como un héroe por su primera gestión. De hecho, hubiera sido lo mejor. Pero le ganó el hambre de poder, se metió en unos tinglados. Y ahora el Barça está endeudadísimo, más endeudado que con Bartomeu. Y eso sí es su responsabilidad, no su culpa. Si tú vas por la calle tranquilo, bebiendo tu juguito, sin molestar a nadie, y un conductor ebrio llega y te atropella, no es tu culpa. Tú estabas respetando todas las leyes. Pero sí es tu responsabilidad asegurarte de que vas a estar sano, de que vas a ir al médico, de que te van a checar, que te van a atender, chalala. O sea, eso, insisto, no es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad. Aquí el Barça está evadiendo responsabilidades. Se está haciendo el loco. Insisto, y ahora esto de todavía decirme la noticia fresquita. El presupuesto para esta temporada, para todo el año que viene, va a ser de tanto dinero. ¿Cómo voy a creerte que el Barcelona va a generar 800 millones? Si apenas en el último ejercicio no llegaron a 800 millones y se gastaron 1,125. Y ahora me estás diciendo que para el próximo año, por el poder de la amistad, gastando menos dinero vamos a generar más, cuando no lo hemos hecho en 3 años. La porta va a sacar la varita mágica y va a conseguir el dinero. Que no ha conseguido en 3 años, ¿lo va a conseguir en 1? Pues, ¿con quién hizo pacto? ¿Con qué jeque y fue y le hizo unos guauis? ¿Cómo? Es que no hay manera. No hay manera. Y digo, no está mal soñar en grande. Eso, pues, perfectamente. Pero tú no puedes tomar un presupuesto como dato fidedigno. Por Dios. Por Dios. Otro de los datos falseados que me mencionaba este señor. No, los intereses están al 6%. No, los intereses globales, que son los más bajos, están al 7% para el Barça. Porque como está imputado en el caso Negreira, pues le terminaron cobrando más intereses. Goldman Sachs no es tonto. Ve que tienes un problema legal, te cobra más intereses. Es así. Pero la gente se tapa los ojos y dice, no. No, eso no es cierto. No pasa. ¿Cómo no va a pasar? Si yo tengo un mal historial crediticio y tengo poco dinero, ¿no me deberían prestar dinero? ¿Es así de simple? ¿O me lo deberían prestar con una tasa de intereses altísima para asegurar recuperar algo? Pues es así. Nadie está para regalar dinero. El mundo no está para regalar dinero. Ay, pero es que jugamos muy bonito y por eso nos merecemos que nos den todo. No, no lo mereces nada a menos que te lo ganes. Y estamos jugando con dinero que ni nos hemos ganado. Dinero futuro. El próximo presidente del Barça se va a querer arrancar el cabello. Pero bueno. Sigan, sigan con los datos falseados. Sigan. Yo no tengo problema. Eso sí, no tengo todo el tiempo del mundo. Les pido disculpas. No les puedo estar contestando cada 15 minutos durante 3 días seguidos. Y ya si se aburren y me empiezan a insultar como este señor. Porque ya no encuentra, ya no encuentra manera de seguir defendiendo lo indefendible. Que son puros datos ficticios, falseados. Pues lo siento. Si no tienes argumentos para defender una gestión. Pues, ¿qué te puedo decir? Tú no eres la porta. Sus errores no son tus errores. Y es una estupidez que intentas defender lo indefendible. Pero bueno. Estás en tu libertad de hacerlo. Y yo estoy en mi libertad de mostrarte por qué las cosas no están bien.